Necesitamos que las mujeres se comprometan, que se sumen a trabajar con nosotros. Es decir, hoy estoy hablando como secretaria adjunta, lo que significa el crecimiento que tuvo este sindicato. Es decir, siempre eran la mayoría varones, después hubo una ley que decía que era el 30%, entonces ahí obligadamente algunas mujeres prestaban los nombres para que las listas se puedan presentar, y entonces de esa manera se cumplía con un requisito. Después con el tiempo fue como... La mujer fue como entendiente y fue saliendo un poco de esa idea de que el hombre era el que tenía que estar en el sindicato, que era el único que podía llevar adelante las distintas luchas que se hacían desde los sindicales. Bueno, estamos viendo que hay un crecimiento y las mujeres se ven parte de los sindicatos, pero falta, falta mucho. Entonces yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas, invitarlas a que se sumen en un proyecto que tenga que ver con la calidad de vida de toda su familia, de todos los trabajadores, que sigan participando como lo vienen haciendo hasta ahora, pero que además se sumen con propuestas, con ideas, que este sindicato tiene las puertas abiertas y que vamos a recibirlos con los brazos abiertos para seguir trabajando juntos. Así que quería tomarme... Disculpen que me salí un poquito del tema, pero me parece importante que las mujeres empecemos a ponerlos al lado del varón. Ni adelante ni atrás, es a la par. Porque acá no se trata de hombres o mujeres. Lo justo es justo para el hombre y para la mujer. Lo correcto es correcto para el hombre y para la mujer. Entonces es lo que nosotros pretendemos, empezar a trabajar o continuar trabajando en este sindicato. Así que vuelvo a invitarlas y espero que en las próximas elecciones sindicales tener más mujeres trabajando con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar acá. La verdad que tomarse un tiempo de sus tareas para acompañarnos es para nosotros muy importante y le agradezco en el nombre de toda la comisión que la verdad que nos sentimos orgullosos de este proceso que estamos llevando adelante. Que tengan un buen día. ¡Gracias!